Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a dar unos cuantos tips para cuidar nuestra piel según nuestra edad. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. La semana pasada, o la antes pasada, no lo tengo muy claro, pero les hice un video, o les subí un video, hablando de cómo identificar tu tipo de piel, de cómo saber si tenemos la piel grasa, seca, mixta, etc. Y la verdad es que después de hacer ese video, como que me inspiré y dije, mira, quiero hacer unos cuantos videos basados en la piel, del cuidado de la piel, porque como les dije en ese video, para mí, bueno, para mí no, es que es así. La piel es como la base de todos. Porque si sabemos cuál es el tipo de piel que tenemos, vamos a saber cuáles son los productos que necesitamos, los pasos que necesitamos dar para tener una piel hidratada, cuidada. Por supuesto, de ahí podemos saltar a lo que es el maquillaje, que nos quede bien. Volviendo a lo que es el día de hoy, vamos a empezar a ver cuáles son los cuidados que debemos de tener antes de los 20. Porque la gente cree que, bueno, hay que cuidarse la piel. No, ya después de los 30, ya después que tú te cases, no. Obviamente no es el mismo cuidado que hay que tener cuando tenemos menos de 20, donde esa piel está lo sana, donde está fresca, al cuidado que debemos de tener cuando tenemos 30, 40, etc. Antes de los 20 realmente son muy pocos pasos los que hay que dar, porque obviamente nuestra piel está muy bien. Produce colágeno, tiene elasticidad, tiene juventud, tiene frescura. Y bueno, uno de los pasos que es importante, que yo sé que hay muchas juvencitas que no lo hacen porque hay que flojera, es, señores, desmaquillarse el rostro. Hay que desmaquillarse el rostro muy bien. No tienen, por ejemplo, que ponerse crema. Yo los otros días llegué tarde y tenía un sueño, pero un sueño, que ustedes no saben. Y yo fui a desmaquillarme, porque yo digo, mira, aunque sea desmaquillarme, tengo que hacerlo para que nuestros poros y nuestra piel respiren. Bien, pero hay que desmaquillarse el rostro por completo y desmaquillárselo muy bien. Otro paso que debes dar es aplicarte un tónico que te refresque la piel. El tónico, luego de la limpieza, es importante porque lo que hace es balancear el pH de tu piel y aparte de eso te le da frescura. Y si esa noche no tienes flojera, ¿verdad? Porque eso también, eso no es toda la noche que hay, tengo flojera, no voy a poner nada. Es bueno que la piel siempre esté hidratada. Entonces, también es bueno que te pongas una crema hidratante ligera. No tiene que ser algo contra las arrugas y nada de eso, porque estamos hablando de jóvenes de menos de 20 años. Entonces, una crema que sea ligera y que te hidrate también es importante. Después de los 14 años se ven cambios hormonales en la piel y estos pueden alterar la piel y hacerla más sensible al acné. Entonces, es importante que sigamos estos cuartos. Si llegamos a los 20 años tenemos la piel joven, terza, luminosa, con muchísimo globo natural y uno de los errores que seguimos cometiendo es olvidarnos del cuidado de nuestra piel. Y realmente a esta edad hay que empezar a tener unos cuantos cuidados. Por ejemplo, lo que es la limpieza. Hay que limpiarse la piel todos los días, día y noche, tanto si te maquillas como si no te maquillas. Hay que limpiar la suciedad que hemos acumulado en nuestra piel, por supuesto, en el día a día. Porque aunque tú no te maquilles, no crees que la piel me ha muerto limpia ahí y no pasa nada, ¿no? Como la brisa, la tierra, la brisa, los factores externos. Hay mucho polvo y mucha polución. Entonces, es importante que aunque no te maquilles, tienes que limpiar de tu piel también en la noche. La limpieza conviene hacerla con un gel desmaquillante. Ahora, las toallitas desmaquillantes yo, en lo personal, no las recomiendo. ¿Por qué? O sea, sí las recomiendo por un lado y por otro no. ¿Para qué sí las recomiendo? No las recomiendo para cuando tú tienes un maquillaje súper cargado, unos ojos, un smokey o un maquillaje en sí, la base todo súper cargada. Es bueno que con eso te retires lo que es como el grosor o la mayor capa de maquillaje y ya luego te vayas a un gel desmaquillante. Porque las toallitas, aparte de que lo que contienen es químico para limpiar o desmaquillar o desvanecer el maquillaje súper rápido, también son bastante agresivas. No es verdad que con una toalla desmaquillante tú te vas a quitar la máscara de pestaña así como así. Eso no es verdad. Hay que darle, darle, darle y eso es lo que te puede irritar la piel. Y aparte de eso, mi amor, lo que puedes ayudar es que te empiecen a salir las rocas. Entonces, yo recomiendo que mejor sea un gel desmaquillante a usar toallitas desmaquillantes. Las toallas simplemente para casos puntuales. Otra cosa que también recomiendo es una exfoliación semanal. Es bueno tú exfoliarte el rostro. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es ayudar a eliminar las células muertas y a que penetren muchísimo mejor todas las cremas hidratantes o todas las mascarillas que te vayas a poner en el rostro. El siguiente punto, la hidratación. La hidratación es fundamental. Bueno, la hidratación es fundamental a cualquier edad. Es que de hecho, desde que somos bebés, nuestras madres no están poniendo cremitas y cositas. Porque realmente la piel necesita siempre, siempre estar hidratada. Por ejemplo, si tú tienes la piel grasa, búscate una crema que sea oil free o libre de aceite. Y si tienes la piel seca, pues búscate una crema que sea untuosa. Y para contrarrestar el daño que nos hacen los radicales libres, que realmente ellos son responsables de la mayor parte de lo que percibimos como el envejecimiento de la piel. Entre esos están la aparición de líneas finas, el cambio de la pigmentación de nuestra piel y también la aparición de la textura en nuestro rostro. Ahora vámonos a los queridos 30. En los 30, señores, nosotros vemos las consecuencias del cuidado que tuvimos, o cuidado o no cuidado, que tuvimos durante los 20. ¿Por qué? Porque a los 30 es cuando empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión y también manchas en nuestra piel. También se hace evidente el rompimiento de las fibras de colágeno, ya sea por el sol, ya sea por la falta de sueño, ya sea por el tabaco, la bebida, entre otras causas. En fin, se pierde la elasticidad, tenemos menos luminosidad en nuestra piel e incluso la coloración ya no la vemos uniforme. Ya empezamos a ver diferentes tonitos de piel y una pequeña variación en la tonalidad de nuestra piel y eso es fatal. Entonces, por supuesto, es importante tener una buena rutina de limpieza, incluyendo cuando tenemos productos que son waterproof. Los productos waterproof, señores, es la única forma de tú quitarlos por completo y no maltratar, por ejemplo, tus pestañas, ¿verdad? Porque casi siempre usamos, es máscara de pestañas waterproof. De eso no es fácil de quitarlo y siempre estamos dándole y dándole a las pestañas para que se vaya el producto. Entonces, la única forma de tú limpiar eso sin ser bastante agresiva es con productos que sean a base de aceite. Incluso puedes usar aceite de coco, aceite de oliva, cualquier aceite, mi amor, te va a ayudar a eliminar eso. Incluso hay unas mantecas, yo estoy usando una que es de Clinique, que es bastante económica, que yo me pongo eso en los ojos. Le doy como un masajito para que llegue a todo el ojo, incluyendo las pestañas. Y luego me voy dando por el rostro, dándole chance a que esto se vaya trabajando. Entonces, eso me lo dejo un par de minutos para que el aceite vaya destruyendo por completo todo el maquillaje. Después me doy un pequeño masaje en el rostro, señores, y eso se va de una vez. ¿Por qué? Porque estoy quitando el maquillaje con aceite. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, es que usas productos que sean a base de aceite o en su defecto, agarres tu aceite y te limpies el rostro muy bien. Ojo, no es que ya con esto te limpies el rostro. Obviamente de ahí te tienes que lavar con tu gel, te tienes que pasar tu agua micelar, tu tónico, etc. No es decir que te pasaste el aceite, te quitaste el tonto y te fuiste a dormir. No, 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 eso no es así. También tienes que utilizar tu tónico o aplicar tu agua micelar, porque esto también es bueno porque te ayuda a descongestionar la piel. También es importante nutrir nuestra piel. Y para esto yo recomiendo productos que contengan tanto vitamina C como vitamina E, ya que estos contienen antioxidantes y estos te van a ayudar a disminuir lo que es la apariencia de las líneas de expresión. O las pequeñas arruguitas, porque uno dice líneas de expresión, no, mi amor, esas son pequeñas arruguitas ahí que se están formando y están apareciendo. Y por supuesto, hablando de pequeñas líneas de expresión, señores, tenemos que empezar a usar a los 20 ya lo que es una crema para el contorno del ojo, tanto para el día como para la noche. Porque, mi amor, ahí es donde primero empiezan. ¿Saben las famosas paticas de gallo y las pequeñas líneas arruguitas que nos aparecen aquí? Ahí es donde primero aparecen los signos de edad. Entonces ya a los 20 hay que empezar a usar, mi amor, a poner eso, su cremita, tanto día como de noche. Y otra cosa que para ayudar a mejorar lo que es la tonalidad de nuestra piel y la textura es bueno, o yo les recomiendo que usen cremas hidratantes nocturnas con retinol. Simplemente para la noche, para la mañana no, para la noche, para que tengan toda la noche, para actuar, para penetrar bien en esa piel y para que nos ayude con esto de la tonalidad y la textura en la piel. Ahora vamos a hablar de los 40. A los 40 los niveles de estrógeno causan que nuestra piel se seque muchísimo más y que empiecen a salir arrugas en lo que es en el cuello y en el escote. Entonces es importante, señores. Bueno, eso yo lo hago desde que empecé a ponerme crema. Yo desde que me pongo crema siempre también me pongo en lo que es el cuello y en lo que es el escote. Yo todavía no tengo nada allí, pero mi amor, es mejor prevenir. A esta edad realmente la humectación en la piel es muy importante y también usar productos que aumenten o ayuden a la producción de colágeno en nuestra piel y también de antioxidantes. Porque ya a los 40 realmente la piel empieza a dejar de producir, entonces es bueno usar cremas y productos que lo que hagan sea motivarla. Así que produciéndome, amor, que tenemos que seguir jóvenes y fabulosas y maravillosas. También es bueno usar serum y cremas hidratantes que contengan un alto nivel de glicerina o de ácido hialurónico porque también el ácido hialurónico promueve lo que es la hidratación y a retener la humedad de la piel. Entonces es muy bueno que usemos productos que contengan ácido hialurónico o glicerina. Y también, por supuesto, una buena limpieza, usar siempre protector solar y exfoliar el rostro. ¿Para qué? Para que todos estos productos que estamos integrando en nuestra rutina penetren muy bien en la piel. Ahora vámonos a los 50. A los 50 es fundamental mantener nuestra piel humectada e hidratada. Porque la pérdida de tono, los ojos hundidos y la flacidez, como quien dice, son los problemas principales de los 50 en adelante. Sufrimos cambios hormonales, entonces es importante que tengamos una muy buena limpieza, una muy buena hidratación. Usar siempre nuestro protector solar. Utilizar serum que contengan ácido hialurónico y también que contengan antioxidantes. O sea, de los 50 en adelante, eso tiene que ser nuestra rutina porque, como es normal, nuestra piel va perdiendo todo eso. Y es lo que necesitamos ayudarla a estimular. A que tenga antioxidante, a que produzca colágeno, a que se mantenga hidratada. También es verdad que la naturaleza es la naturaleza y eso es parte de nuestra naturaleza. Pero nosotros podemos ayudar a que la naturaleza fluya, pero nuestro aspecto esté un poco fabuloso. Entonces, hay que recordar, a cualquier edad es importante tomar agua, es importante cuidar nuestra piel del sol. Hay que ponerse protector solar, ¿sí o no? No hay que usar del sol. Tratar de tener una dieta sana, dormir nuestras horas, porque hay que dormir para que nuestra piel respire, para que nuestra piel descanse, es importante. Yo también recomendaría usar mascarillas naturales. Otra cosa que es bastante importante es usar productos que vayan acorde con nuestro tipo de piel, para que obviamente nuestra rutina sea más exitosa a la hora de cuidar nuestro piel. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Espero haberme explicado bien, espero que les sirva de ayuda. Déjenme en los comentarios qué les parece, cuáles productos están usando en su rutina, si están de acuerdo con lo que digo, si agregarían una cosa, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo y aquí estamos todos para aprender. Manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.